Alerta Que al que va en motocicleta Ningún carro lo respeta Y autobús mejor ni hablar Tranquilo Que cuando llegue la hora Si usted no se descontrola No nos lograrán prender Deje el nervio ya y concéntrese Es muy tarde para echarse atrás Se hace lo que se tiene que hacer Cuando ya no hay nada más que hablar Recuerde El color del auto es blanco Europeo y nuevecito Y porta placa oficial Son cinco Tres atrás dos adelante Nuestro hombre está en la foto Que le acabo de enseñar Colóquese al lado del chofer Y no piense en lo que va a pasar No tenemos tiempo que perder Arranque al oírme disparar Hoy cambiará la vida Hoy cambiará su vida Hoy cambiará mi vida Yo no sé si el tipo es bueno o malo Solo sé que le tocó perder En el cielo está Dios soberano Y en la tierra la orden del cartel Espero que la ametralladora No vuelva a trabarse ahora Como en el ensayo ayer Más tarde Después que cobre el trabajo Lo invito a tomarse un trago No me vaya a despreciar Yo por él no siento compasión Nunca en vida él hizo algo por mí Si es entre él y yo la selección No me dolerá verlo morir Hoy cambiará la vida Hoy cambiará tu vida Hoy cambiará mi vida Hoy cambiará mi vida Hoy cambiará mi vida Gracias por ver el video